Localización Hagamos balance del trabajo adelantado durante estos meses para buscar a los familiares de Rosa. Veamos cómo se ha llevado a cabo el proceso de recolección y análisis de información. Tras valorar y organizar la información proporcionada por Rosa, hablamos con los vecinos que conocían a Javier, su esposo, y a su hijo Miguel. Uno de ellos es mecánico y nos dio detalles importantes sobre el carro en que llevaban a su hijo. A mí sí me extrañó ver parqueado ese jeep rojo por tantos días cerca a la cancha de fútbol. Algunos muchachos después de los partidos se acercaban y hablaban con los tipos del carro. Yo los veía porque iba a ver jugar a mi hijo. Luego se suspendieron los partidos porque cuatro de ellos se unieron a grupos armados. Uno de esos fue Miguel. Recuerdo que cuando lo vi irse en ese carro rojo hasta le pregunté a mi hijo que por qué no lo habían invitado a jugar con ellos. Siguiendo el rastro de Miguel, nuestra búsqueda terminó ampliándose a los otros tres muchachos que fueron con él. Carlos, Iván y Pablo. Hablamos con sus familiares y algunos compartieron con nosotros lo que habían podido investigar. Otros no porque temían que esto les pusiera en peligro. No bastó con explicarles que en la unidad de búsqueda les garantizaríamos que lo que nos dijeran sería confidencial. De quien más tenemos información es de Carlos, pues doña María, su madre, ha preguntado por él a mucha gente. Gracias a ella logramos esta entrevista con un excombatiente, que puede ser fundamental para comprender lo que pudo pasar con Miguel. Escuchémosla. Mire, eran muchos los muchachos que se querían ir. Yo les contaba sobre nuestro grupo, por qué nosotros estábamos en guerra y cómo era la vida en los campamentos. Cosas así. Y ellos mismos decidían. En un enfrentamiento en San Juan, al lado de un río, hubo varios muertos. Y no pudimos volver a recuperar los cuerpos. Al parecer, a algunos se los llevó la corriente. Usted sabe, la guerra es así. Doña María también habló en emisoras comunitarias y pegó avisos por todas partes. Uno de sus vecinos nos contó lo que recuerda. Recopilamos información en diversos sitios. Fuimos a la Fiscalía y a Medicina Legal. Consultamos las bases de datos del Centro Nacional de Memoria y los archivos de la Alcaldía de San Juan. Y finalmente, revisamos información de prensa en la hemeroteca, buscando pistas sobre el enfrentamiento mencionado por el excombatiente en el que pudo morir Miguel. Con esta información y la obtenida previamente por Rosa, empezamos a tener algunas hipótesis. También investigamos si desaparecieron otros padres de los muchachos del grupo. Pero Javier fue el único. Sabemos en qué lugar se encontrarían los cuerpos de los familiares de Rosa. Y tenemos indicios de que el Hijo de María se encuentra con vida. Con la información recolectada hasta ahora, y por las características de este caso, consideramos que la unidad debe dirigir la búsqueda por completo. Aquí tenemos algunos mapas de la región suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y ya conocemos las características de la zona en la que pueden estar los familiares de Rosa. También tenemos un reporte del IDEAM, donde nos informan la época del año en que el clima es más favorable para ir. Ya sabemos qué permisos necesitamos para ingresar al lugar y cómo desplazarnos hasta allá e inspeccionar el sitio que hemos identificado. Hemos previsto todos los riesgos que implica acceder a este lugar. Solo nos falta compartir esta información con Rosa y evaluar la viabilidad de que nos acompañen las acciones de localización y prospección. Aún falta bastante trabajo. Cuando encontramos casos que se conectan como los de Doña María y Doña Rosa, y la búsqueda de una persona nos permite encontrar a otras desaparecidas en los mismos hechos o en circunstancias similares, llamamos a esto... Búsqueda solidaria. Recuerden, es muy importante que todas las personas comprendan que la información recibida es confidencial y no va a salir de la unidad de búsqueda. Y que toda la entrega de información se hace de manera voluntaria, anónima y solo será utilizada en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. La unidad de búsqueda garantiza la participación de las personas en todo el proceso de búsqueda.